Madres Emprendedoras, episodio 77. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast de Madres Emprendedoras, el podcast del programa en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, el apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres y mujeres emprendedoras a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que bienvenidas a todas. Y el día de hoy, lunes 17 de diciembre del 2018, empezamos la semana, ya 15 días para terminar el año, ¿qué tal? Pero vamos a empezar esta semana y este fin de año, lo último que queda con toda la energía y con todas las ganas. Y recuerden que los lunes hablamos en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en la sección de administración y finanzas, un tema muy interesante que es importante, es un concepto contable y financiero que debemos manejar muy bien para nuestros emprendimientos. Y es, ¿qué es la liquidez? ¿Quién sabe qué es la liquidez? Por favor, coménteme, pónganme en las notas si quieren compartir. Y bueno, este programa promete mucho, así que deben escucharlo hasta el final. Y bueno, antes también, permítanme dedicar este podcast a todas las madres que están planificando cómo ya festejar la Navidad con sus empleados, sus colaboradores, sus emprendimientos. Es muy importante motivar en estas fiestas, que ya sea la cena o el almuerzo, o una pequeña salida, o un pequeño regalo, alguna... compartir, ¿no es cierto? En estas fichas hay que compartir y no se diga, obviamente, con las personas que colaboran en nuestros emprendimientos y sobre todo también con nuestras familias. Así que como mamitas estamos aquí en este correr de ver cómo festejamos, compartimos con las personas de nuestro alrededor. Así que para todas aquellas personas, estas mamitas que se sientan identificadas, va dedicado el podcast. Y claro, invitarles a que visiten candiamam.com. Recuerden que este Membership Site de cursos online está por lanzarse este año que viene, en marzo del 2019. Y tenemos los cursos planteados aquí. Quisiera que, por favor, en el segmento de emprendimiento estoy lanzando y estoy comentando ahorita cuáles son esos cursos que vamos a ver. Y les número son los 10 primeros, pero la idea sería que entren a candiamam.com en contactar en el formulario, den su voto de cuáles quisieran que salgan primero. Les número rapidito. Los primeros pasos del emprendedor en este curso. Vamos a ver, básicamente, cuáles son esos primeros pasos que necesita dar todo emprendedor para que su emprendimiento salga a flote. Creación de negocios online. Estamos muy convencidos de que los negocios online es una tendencia que va a ayudar muchísimo a todas las madres emprendedoras que quieren tener más tiempo con su familia y, obviamente, emprender. Planificación estratégica. Es importante tener una planificación estratégica en nuestros negocios. El cuarto curso, lanzar tu marca personal. Si es que eso es lo que tú deseas, es darte a conocer para consultorías, para que la gente te conozca y seas experta en el área, marca personal está ahí. Si quieres lanzar tu marca corporativa ya como empresa a un servicio que quieras dar, también lo puedes hacer aquí en este curso. Crear otro, crear tu membership site. Por ejemplo, este que se promete acá, que es de cursos online. Pueden ser también de otro tipo de contenidos también. El otro, el séptimo, crear tu primer e-commerce. También puedes comercializar ya sean cursos, cualquier producto que tú tengas, ya sean físicos también, obviamente, el e-commerce también te ayudará. Para gestionar proveedores, es importante saber esos tips para negociar los proveedores, cómo puedes llegar a buenos términos para apalancarte tú en tu flujo de caja y, en general, una buena relación con los proveedores. Gestión del talento humano es importante. Ya habíamos dicho al inicio que, claro, debemos saber cómo contratar a un personal, cómo identificar, cómo hacer ese profesiograma, cómo ver cuál es el mejor personal que puede estar colaborando con nosotros. Los diferentes tipos que podemos, no necesariamente en contrato fijo que pertenezca a nosotros, sino a través de freelance, a través de servicios, bueno, etcétera. Todo eso lo veremos ahí. El otro curso es controla tu empresa con indicadores de gestión. Obviamente, es importante ya montar a la empresa que vayamos evaluando a través de estos indicadores. Como tenemos en el panel del auto, que la velocidad, que el indicador de la gasolina, la temperatura, lo mismo, haremos un tablero de los indicadores de gestión básicos que toda empresora, emprendedora, perdón, necesita controlar en su empresa. Así que ahí quedan los cursos. Era importante comentarles, así que para que comiencen a votar cuáles son los que quieren que salgan. Todos estos a la larga van a salir, porque obviamente este Membership Site promete sacar cursos desde marzo, semanales, donde van a haber 10 clases y 2 clases por día. Así que realmente importante para, es realmente pensado para todas aquellas madres que necesitan emprender y obviamente, bueno, va a tener una tarifa de 10 dólares. Entonces, posiblemente, no sé si en el tema del lanzamiento hay aún un valor, o sea, un descuento o un premio por todas aquellas madres que ya confían en lo que estamos haciendo acá, en Catemazo Servidora. Y bueno, queda ahí planteado. En todo caso, comencemos ya con el tema que nos convoca ahora y es que es la liquidez. Vamos a ver rápidamente cuál es ese concepto de liquidez, cómo tiene que ver esa relación entre la quiebra incluso y la liquidez. Entonces, cómo te ayuda esto a tomar decisiones, así que muy importante. Este concepto, como había dicho al inicio, es un concepto de contabilidad financiero, que quiere decir que la liquidez es un activo que tiene la capacidad de pasarse a dinero a corto plazo sin reducir el precio. Es muy importante. Ahora, este indicador sirve básicamente para saber si una empresa tiene la capacidad de hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. ¿Y cuáles son estos activos líquidos? También hay grados de liquidez, no hay activos que pueden hacerse mucho más líquidos, o sea, que se les convierte en efectivo mucho más rápido. Y obviamente, el activo más líquido que podemos tener es el dinero como tal, ¿no es cierto?, lo que tengamos en los depósitos en el banco sin que sea pólizas a largo plazo. Pero también estas pólizas, todo lo que tenemos en el banco, también tiene un grado de liquidez más fácil. No es lo mismo, por ejemplo, que si yo tengo en mi empresa maquinaria que de pronto ya está descontinuando, si es un activo de la empresa y que por ahora de pronto ya no la necesito. Si necesito efectivo, puede ser una opción que yo la venda. Pero este, para que se haga líquida, para que se haga efectivo este activo, pues deberé tomar algún tiempo y deberé tomar recursos en publicar y seguramente, obviamente, ya se habrá depreciado, ya no tendrá el costo real, incluso por el tiempo de uso, pero se lo puede hacer. Entonces, a eso va en el tema de cómo tenemos diferentes activos de diferente grado de liquidez. Para medir la liquidez de una empresa, como habíamos dicho, esa es esa capacidad de cubrir las obligaciones que tiene, es decir, las deudas que tiene a corto plazo con proveedores, o con el banco, con préstamos, ¿no es cierto?, o incluso con los propios socios, se calcula de la siguiente manera. Es decir, es una simple división. La liquidez va a ser igual a al activo corriente, que son los recursos más líquidos que tiene la empresa, puede ser, como habíamos dicho, todo lo que tiene en caja, todo lo que tiene en bancos, lo que tiene en inventario. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que comercializa, no sé, ropa, pues todo el inventario que tiene en ropa, todos estos recursos más líquidos, el activo corriente dentro del plan de cuentas, eso se lo divide para el pasivo corriente, es decir, las deudas y las obligaciones que tiene a corto plazo la empresa. Con eso tenemos, si este resultado es mayor a 1, la empresa puede hacer frente a esas deudas a corto plazo y está en un grado de liquidez. Pero si el resultado de esta división, recuerden, de los activos corrientes dividido para los pasivos corrientes, pues esto, si es menor a 1, ya la empresa comienza a tener problemas de liquidez, es decir, no va a poder hacer frente a las deudas. Recordar, vimos en otro episodio del podcast cómo generar los flujos de caja, este indicador de liquidez también es uno de los factores que revisa el banco para poder entregar un préstamo, ¿no es cierto? En todo caso, después de analizar la liquidez, también otro tema que es importante es que el siguiente paso será analizar la solvencia de la empresa. ¿Y qué es la solvencia de la empresa? Es la liquidez, pero en cambio a largo plazo. Recordar, mucho, mucho recordar que es importantísimo controlar la liquidez, sobre todo en escenarios donde el ambiente alrededor, los créditos, los bancos sean escasos por ciertas circunstancias y los bancos o no se pueda, o la empresa no pueda acceder fácilmente a créditos, controlar el tema de la liquidez va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos acceso a crédito inmediato y si tenemos una baja de liquidez, vamos a comenzar a quedar mal con nuestros acreedores, nuestros proveedores, con las personas a las cuales debemos y tenemos obligaciones porque no vamos a poder cumplir. En todo caso, es importante tomar en cuenta esto también. ¿Por qué? Porque una de las cosas que cuando yo recién estaba aprendiendo este tema, me decían, o sea, no es... La empresa puede incluso al final del año tener hasta presentar utilidades, pero si tiene un tema de liquidez en contra, pues puede quebrar. La empresa puede quebrar si es que no tiene la capacidad de cubrir las deudas, las obligaciones a corto plazo. Otro tema interesante es que la liquidez en el mundo de las finanzas corporativas significa un capital de trabajo neto. ¿A qué me refiero? Ese capital en el cual podemos trabajar sería igual a estos activos corrientes menos los pasivos corrientes que tenemos. Todos estos conceptos, si para algunas personas de pronto resulta difícil, pues sí hay que tenerle interés porque si vamos a comenzar a emprender, es importante tomar en cuenta todos estos indicadores porque si en algún momento necesitamos, como les había dicho, un crédito, pues es importante que presentemos un buen balance, un buen flujo de caja y que identifiquemos la liquidez. Ojo, esto va muy de la mano y yo lo he vivido en carne propia. Cuando se tienen negocios donde se manejan los inventarios, ya habíamos dicho, el control de los inventarios realmente es crítico. Podemos tener buenas ventas sobre ciertos ítems, sobre ciertos productos. Por ejemplo, estamos hablando de una camiseta. Una camiseta y eso más. Si es que tengo blanca, celeste, azul y los diferentes tamaños, las tallas que dan desde niño hasta adulto, puede ser que tenga éxito esta camiseta. En el ejemplo que estamos haciendo, que las tallas pequeñas para niños, por poner un ejemplo, son las que más rotan, las que más salen y tú de pronto al inicio no lo conocías por falta de conocimiento del mercado o estabas recién probando y mandaste a hacer, por poner un ejemplo, unas dos docenas de cada talla, resulta que todas las primeras tallas se te mueven muy bien, pero las otras grandes se te quedaron estancadas ahí. Esto hace que se baje el tema de la liquidez porque obviamente la utilidad que puedas tener, que presente, que se ve reflejada porque tú ganas al momento de vender esas camisetas pequeñas, pero esa utilidad queda estancada o no líquido, queda ahí en el tema del inventario que no salió y eso te va comiendo en el tiempo si no lo sabes manejar. Ahí entran otras estrategias de mercadeo de ventas para poder vender o por último tocará vender con grandes descuentos, incluso a pérdida para salir de esa mercadería. Por eso el tema de los inventarios, ojo, es muy, muy importante, lo cual si estamos trabajando en negocios online sería como que más o trabajando en infoproductores sería un riesgo menos, ¿no es cierto? O una de las cosas que sería como una ventaja si estamos trabajando en esto. Bueno, recuerden que vamos a sacar, les quiero comentar que desde el próximo año vamos a sacar una serie consecutiva o ciclos de ciertos temas. Por ejemplo, ahora se va a plantear el ciclo de los indicadores, de análisis de los indicadores, de análisis, perdón, de los estados financieros. Vamos a ver los índices de liquidez, vamos a ver los índices de entrenamiento y el índice Dupont. Esos son estos tres índices básicos que podríamos, que vamos a aprender aquí para tener controlado, como habíamos dicho, la parte financiera de nuestra empresa y tener un criterio de cómo están en nuestra empresa e incluso cuando vamos al banco, cómo nos va a percibir ese banco, cómo, qué es lo que va a analizar. Nosotros ya debemos tenerlo muy claro. Así que les invito a que estén pendientes al rango, obviamente, los días lunes de este ciclo del análisis de los indicadores, de los balances financieros. Así que ahí queda. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su utilidad. Espero que hayamos aprendido este nuevo concepto de qué significa la liquidez, cómo impacta directamente en nuestras operaciones del día a día. Es muy importante, aunque sobre todo cuando hay escenarios, como habíamos dicho, de que no hay préstamos dados para las empresas o peor, cuando se está iniciando a veces es más difícil. Bueno, no se olviden que pueden contactarme para pedirme cualquier apoyo para sus emprendimientos en el formulario igual de contactar. Y bueno, no me queda más que darles mil, mil gracias por estar ahí escuchando el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, iTunes, estamos en Google Podcast, en iVoz, etcétera. Y también por seguirme en el canal de YouTube de Katia Man, en Madres Emprendedoras. Y por conectarse y compartir con más Madres Emprendedoras en el grupo de Facebook que es Madres Aprendiendo a Emprender y en el Meetup de Madres que Emprenden desde casa en Quito. El primer evento va a ser en enero del 2019. Así que, bueno, nos vemos y nos escuchamos este próximo miércoles con otro episodio del podcast en un tema de marketing y ventas. Un abrazo. Chao. Chao.